¡Cleco! 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 A ver que empiece a grabar Ahí estamos excelente bueno vamos a iniciar entonces este es el último tema para el segundo parcial vamos a hablar de eso al final el examen parcial de ustedes es el 25 de septiembre es de hoy en 15 vamos a hablar de eso al final de la clase pero les quiero adelantar que este es el último tema antes del examen parcial el segundo en la carpeta de contenido del segundo parcial en el material de aprendizaje pues ahí van a estar las presentaciones que cubren el segundo parcial y esta pues sería la última el tema de asignación sigue siendo siempre programación lineal como vimos con transporte pues es lo mismo solo que aquí vamos a ver una pequeña diferencia vamos a ver Marco Antonio está por ahí que me lea la diapositiva bueno ingeniero un gusto introducción al igual que en el tema de transporte asignaremos recursos hacia un destino pero ahora el recurso no es producto y o materia prima sino que personas equipos gracias esta es la diferencia verdad ahora ya no van a ser cajas que vamos a transportar hacia un destino sino pues que van a van a ser como es aquí personas y equipos personas y máquinas vamos a ver de qué estamos hablando eh el gestuartos santizo por favor no está el rubén guerra no está eric tampoco los dos eric no juntos Pablo José yotán presente ingeniero buenos días adelante Pablo introducción y el destino no es un almacén y o cliente sino una operación de algún proceso una máquina otro tipo de tareas etc ok gracias aquí está la diferencia ya estamos hablando de una operación de una actividad de una máquina u otro tipo de tareas ya no estamos hablando de llevar una caja a un vehículo hacia un lado ya estamos hablando de personas y a mano de obra recuerden que esta es programación lineal pues tengo que optimizar mis mis recursos y el recurso humano pues es uno de ellos eh tengo que optimizar su tiempo de de labor para que eso sea más productivo eh José Antonio Tuvac puede leer por favor buen día ingeniero buen día el método húngaro es un método de optimización de problemas de asignación conocido como tal gracias a que los primeros aportes al método clásico de fin definitivo fueron de de Nes Koning y lleno eje barri de ahí dos matemáticos húngaros son algo raro los nombres así es eh pues los nombres no importan la verdad que lo que nos va a interesar de ellos pues es el método que es muy ingeniero disculpe eh podría aceptar al compañero Bonifacio dice que está intentando entrar a la a la clase gracias 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 eh pues no lo miro aquí fíjese que me tendría que dar la opción para aceptarlo me imagino que ya está algún teléfono o algún problema tiene porque no lo tengo aquí en pantalla si pueden comunicarse con él y dale que no sé que intente de nuevo porque no no lo tengo aquí aquí me debería dar la opción de de aceptarlo pero no no lo tengo tal vez si le puede ah ya le voy a avisar gracias le avisan si está tratando de nuevo por favor ok vamos a ver entonces ok decidimos de los el método que va a hacer vamos a ver que es bien sencillo bien práctico se utiliza mucho y repito pues para todo hay software aquí verdad ya están avanzadísimos para asignar 40 máquinas y 25 operadores esto es esto es bien bien bonito a la hora de hallar aplicaciones ya en la práctica eh vamos a ver ok eh Walter Roberto por favor bien porque esto es importante como siempre la teoría es básica cuando lo podemos aplicar y cuando no tiene que estar bien claro vamos a ver si ahora si ahí está excelente ahí estamos ahora si ok ok es importante repito eh para matrices cuadradas de 3 por 3 4 por 4 eh podemos aplicar el método si no es así pues no podríamos aplicar el método verdad ese es uno de los requisitos previos que se deben cumplir eh Cristian José puede leer la diapositiva por favor eh buen día ingeniero buen día el método húngaro existen dos tipos el método húngaro minimización y maximización podemos hacer las dos cosas con esto el método húngaro podemos minimizar y podemos maximizar esa es la la ventaja el mismo sirve para para los dos Priscila Alejandra me puede leer la diapositiva por favor nuestra Priscila Géver Estuardo Pérez presente ingeniero adelante ok el método húngaro cuando minimizamos son casos de minimización los siguientes tiempo de operación de un trabajador el tiempo que un operario tarda en completar una tarea costo de operación incluyen el sueldo de los operarios el costo de realizar determinada tarea gracias como se darán cuenta la aplicación de esto es bien variedad bien bonita porque estamos hablando de muchas cosas a veces no nos va a decir el problema minimice o maximice tenemos que tener criterio sentido común realmente ¿verdad? qué nos están pidiendo porque no nos van a decir específicamente minimice o maximice sabemos de qué estamos hablando entonces sabemos qué vamos a hacer aquí ya se habla de muchas cosas vean los casos de minimización yo obviamente pues digo bueno el tiempo de operación de un trabajador pues tengo que minimizar no lo tengo que maximizar porque no pierdo el tiempo que un operario tarda en completar una tarea el costo de operación incluye el sueldo de los operarios ahí ya tenemos mecánicos A, B, C con sueldos y todos y tareas para optimizar esto entonces hasta eso podemos podemos minimizar el costo de operación no es lo mismo que un mecánico súper calificado esté haciendo un mantenimiento normal esté cambiando aceite obviamente el ahora hombre es más cara que un mecánico tipo C por decirlo así entonces tenemos que controlar todo esto en una planta ahí hay plantas donde hay 40 operadores y máquinas entonces tenemos que dirigirlos hacia donde deben para que los costos se minimicen ¿verdad? repito aquí ya pues por sentido ¿cómo sabemos si vamos a maximizar o maximizar? Fernan Emilio por favor claro Inge el método húngaro ¿cuándo maximizamos? son casos de maximización los siguientes productividad es decir el trabajo que un operario es capaz de realizar ejemplos piezas producidas en un día determinado máquina o área ventas realizadas ventas realizadas por día de un vendedor en determinado almacén y o tienda ok aquí están los dos casos y vean que se nos pueden confundir ¿verdad? en el caso de minimizar dijimos que vamos a minimizar el tiempo de operación de un trabajador ¿sí? los costos de operación y vamos a maximizar el trabajo es decir si hay una de hecho así es en las empresas tienen fórmulas para todo ya establecidas la fórmula de la productividad las piezas que un operario es capaz de realizar por hora o por día eso ya tienen una fórmula ya establecida las ventas incluso hay fórmulas para las ventas diarias de cada vendedor y así van midiendo su desempeño sus bonos anuales y todo ese tipo de cosas para todo ya los ingenieros industriales que somos encargados de esta parte de la operación y todo esto tienen determinadas todas sus fórmulas es increíble todo lo que tienen y todo eso pues ustedes lo pueden manejar en un software sencillo pero tenemos que entender de dónde viene entonces las ventas realizadas por ejemplo de un día pues pueden ser maximizadas entonces hay que puro en el sentido común que tenemos que hacerlo ¿no? José David Letona por favor dice el método húngaro ¿cuándo se detiene el proceso de iteración? se detiene cuando se cubran el mayor número de ceros con el menor número de líneas posibles el número de líneas debe ser igual al número de filas de matriz por ejemplo en una matriz de cuatro filas el proceso termina cuando se tengan cuatro líneas cubriendo todos los ceros de la tabla ok aquí entramos al procedimiento propiamente dicho ¿verdad? el método húngaro aquí empieza ya está ya empieza el procedimiento que hay que hacer y esto esta teoría es importante cuando estemos ya desarrollando pues vamos a ir a consultarla aquí ya estamos hablando del método ¿cuándo se detiene el método? se recuerda que se recuerda aquí todo es iteración ¿verdad? y sabemos cuándo parar cuándo seguir en simplex lo vimos lo vimos en esquina noroeste en modeli y en costo mínimo todo aquí son iteraciones y sabemos cuándo parar ¿verdad? entonces es lo mismo esa es una matriz también y dice aquí que vamos a determinar de iterar y vamos a ver que ya terminamos cuando el número de líneas coincida con el número de filas de la matriz ¿verdad? ¿sí? dice aquí cuando se cubra con el mayor número de ceros o sea se cubra el mayor número de ceros eso lo vamos a ver por ejemplo con el menor número de líneas ¿sí? entonces esta es la parte vamos a ir ya viendo el procedimiento ¿verdad? ¿qué tipo de líneas se pueden ver en el método? solo horizontales y verticales no va a haber líneas inclinadas de ningún tipo ¿verdad? o sea a veces queremos meter la cuadradora y nos echamos unos quiebres ahí tipo Messi ¿verdad? que no nos vio nadie no se puede ¿verdad? con ese lo he visto en los exámenes y me ha causado un poquito de gracia que no les cuadra pero solo líneas vamos a ver adelante que es el método solo puede haber líneas horizontales y verticales en nuestra tablería así no pueden haber inclinadas vamos a a empezar entonces ya propiamente el método Raúl Guillermo García puede leer el ejemplo por favor ok minimización ejemplo una compañía desea realizar el mantenimiento a tres máquinas para ello debe seleccionar tres distintos equipos de mantenimiento especializados los valores de la escasidad representan los costos de operación haga la asignación requerida por el problema ok gracias Raúl pues yo sé que ustedes no están metidos muchos en esto de máquinas y todo porque no es un rollo en mi caso yo sí tengo la suerte de estar en este asunto no tanto en la parte administrativa pues obviamente estoy metido más como ingeniero mecánico en la parte operativa pero es increíble lo que se puede lograr en conjunto el ingeniero industrial que lleva el control de la producción como ingeniero mantenimiento y sobre todo como ustedes ustedes como ingeniero de sistemas son un apoyo grandísimo les repito ustedes pues con facilidad hacen las aplicaciones o los software para hacer esto pues mucho más sencillo entonces el curso creo que está bien atinado para ustedes porque ustedes lo pueden facilitar mucho con los conocimientos de programación informática y pueden hacer la vida mucho más sencillo incluso no teniendo ningún software especializado pues para eso realmente es el gran apoyo que se tiene en esta parte de la industria ¿verdad? entonces vamos a ver el primer ejemplo aquí están los la tabla en la primera columna pues están los equipos ¿verdad? aquí habla que se va a hacer el crecimiento a tres máquinas A, B y C se cuenta con tres distintos equipos de mantenimiento el equipo 1 pueden ser tres personas no sé el equipo 2 y el equipo 3 es un equipo de trabajo ¿verdad? recuerden que en la industria hay máquinas muy especializadas que son electrónica que son automotrización que son informática que hay máquinas que trabajan solas para producción en serie entonces esto es es un juego ¿verdad? que hay que pues tener mis mecánicos como les decía tipo A, B, C bien definidos para saber qué mantenimiento me deben hacer porque no sería un desperdicio eso conjuntamente con la gente de la planta voy a saber quiénes son ese tipo de personas y ya hago la asignación nuestro trabajo aquí va a ser asignar esta información repito no la van a dar eso ya va a tener problema en el caso de la viareal pues no la va a dar el ingeniero planta entonces ya tenemos solo los datos pero aquí está el equipo 1 10, 9 y 5 aquí dice que los valores de la escasidad representan los costos de operación cada máquina tiene su costo de operación y tengo equipos entonces tengo que ver cómo los asigno porque no los puedo asignar al azar igual que el transporte no puedo agarrar camiones a lo loco y decirles ustedes váyanse para acá eso es eso es programado vamos a empezar entonces la información repito solo es esto la información de los operarios y las máquinas ¿verdad? ok Freddy Alexander puede leer las dos líneas por favor ¿dónde está Freddy? Luis Eduardo ¿crees? un poco ahí faltaron bastantes se les pegaron unas chamarras Ernesto disculpe ¿sí? ¿quién habla? ejemplo paso 1 para cada fila encontramos el menor costo y lo escribimos del lado derecho perdón ¿quién habló Luis? Freddy y Alexander todavía se salvo excelente Freddy bueno vamos a aquí ya vamos paso a paso repito esto está en Mickey Mouse a ustedes les va a risa se puede complicar muchísimo no crean que lo que estamos viendo aquí es así de fácil y que si en todo no es esto es complicado ya hay casos bien especiales donde ya no nos sirve un software específico ya tenemos que adquirir otro pero el curso se trata de esto realmente de aprender las bases las raíces del concepto para que puedan ver cualquier otra complicación que exista bueno vamos a empezar entonces dice para cada fila encontramos el menor costo y lo escribimos del lado derecho es lo que está en pantalla el menor costo por fila pues aquí lo tenemos 5 3 y 4 ¿sí? paso 2 Luis Eduardo Jerez ¿no está? Ernesto Barrios buenos días hija buenos días adelante ejemplo paso 2 arrastramos el costo menor a cada uno de los costos de la fila respectiva ok recuerden que aquí en el paso 1 encontramos el costo menor lo escribimos ahí porque nos va a servir al lado derecho y luego resto ese costo en todas las casillas ¿verdad? ¿sí? 10 menos 5 menos 5 5 menos 5 en cada fila respectiva ¿sí? no se lo vaya a convivir de de fin hacemos eso eso esas operaciones y tenemos esta esta tabla ¿verdad? ¿sí? Kevin Hans ¿pueden leer por favor? paso 3 simplificamos las restas y determinamos el menor costo pero ahora en cada columna así es ya lo hicimos por filas tenemos esta tabla ahora encuentro mi costo menor por columna ya con mi nueva matriz ¿verdad? este 2 este 0 y 0 recuerden que el costo menor es 0 ¿verdad? es un número entonces lo realizamos Fernando José puede leer las dos líneas por favor ¿dónde está Fernando? Bonifacio Patal ¿a qué estoy ingeniero? sí Bonifacio adelante dice ejemplo 3 paso 3 restamos el menor costo a cada uno de los costos de la columna respectiva gracias lo mismo que hicimos con las filas ahora lo hacemos con las columnas restamos ese menor costo en todas las casillas siempre el mayor menos el menor ¿verdad? no lo voy a hacer al revés porque entonces me quedan números negativos lo realizamos y tengo otra tabla miren tengo otra tabla sí ya lo que se trata es de ir consiguiendo ceros posibles ¿verdad? para poder para poder aplicar el método el método es así recuerden que esas señoras pues se desvelaron mucho entonces ya esto ya está definido hay que seguir el procedimiento ya está aprobado ¿verdad? entonces después de esta segunda tercer paso pues llegamos a la tabla y tenemos cero ¿verdad? no sé si alguien está tratando de entrar o no escuché algo sí Francisco me estaba tratando Manuel Francisco me estaba tratando de hablar dígame sí ingeniero buenos días buenos días por ejemplo en dado caso si el anterior llega a quedarse un número negativo o siempre tiene que quedar así en cero en el paso anterior no pueden quedar negativos si hay un número negativo es porque hicimos algo mal ¿verdad? la resta nunca le va a dar negativo a menos que la haga al revés por ejemplo aquí si yo hago dos menos cinco pues obviamente me va a dar negativo pero siempre debe ser el mayor menos el menor jamás debe haber un negativo si no algo hice mal ¿verdad? ¿sí? no puede ser ah ok gracias ingeniero siempre tiene que haber números positivos en esta resta o cero ¿verdad? a lo mucho cero pero no negativo si hay un negativo inmediatamente damos la media vuelta y vamos a ver qué pasó ¿verdad? porque ya lo hicimos mal llegamos ya después de esto de haber hecho los costos menores tanto de filas como de columnas llegamos a esto y Jordi David o Jordi no sé cómo se pronuncia ¿ya está Jordi? ¿no está? ¿Manuel Salvador? ¿Maribel Aldana? ¿4? ¿está Maribel? sí adelante por favor dame las dos líneas simplificamos las retas y trazamos la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros ok gracias aquí ya se pone interesante la cosa aquí se simplificamos las restas ya lo hicimos tenemos ahí nuestro nuevo tablero y trazamos la menor cantidad de líneas posibles que cubran la mayor cantidad de ceros o sea no es de trazar al loco aquí tengo que ir jugando mi totito ¿verdad? para los que lo jugaron todavía viendo con cuántos la mayor cantidad de ceros posibles tengo que cubrir con la menor cantidad de líneas no es hay combinaciones pero vamos a ver que algunas veces no hay problema pero otras veces sí podría complicar entonces yo veo que aquí tengo cuatro ceros y trazo dos líneas ¿verdad? se recuerdan que vimos que solo pueden ser líneas horizontales y verticales no puedo trazar diagonales ¿verdad? porque no se puede entonces aquí pues miro yo que con dos líneas una vertical cubro la mayor cantidad de ceros posibles ¿sí? ¿estamos claros con esa parte? sí sigamos entonces ya trazamos dos líneas acá Ginnman por favor ¿me puede leer las dos líneas? buenos días ingeniero y buenos días compañeros dice veamos el número de líneas dos en el cual el menor en el cual es menor al número de filas que es tres pasamos al paso seis ok gracias se recuerdan que dijimos cuando vamos a parar cuando el número de líneas que yo he trazado coincide con el número de filas tenemos tres filas y tenemos dos líneas entonces no podemos parar vamos a parar hasta que lleguemos a este caso tendrían que ser tres líneas trazadas porque eso me coincide con el número de filas aquí me falta todavía entonces tengo que seguir ¿sí? puede ser que aquí en la primera iteración ya completé las tres líneas y las las tres filas y ahí paro pero aquí me falta una entonces tengo que tengo que seguir Rudy Misael ¿me puede leer por favor? buenos días ingeniero sí ¿dónde es? paso seis entonces determinamos el menor costo que quedó sin cubrir y lo restamos a los demás excepto donde hay intersección de líneas allí se suma ok aquí ya viene interesante la cosa ¿verdad? como vimos aquí en el paso anterior que tengo dos líneas y debo tener tres para finalizar tengo que seguir el siguiente paso es este de las líneas de las que no cubrí o sea aquí tengo mis líneas ¿verdad? estas pues ya no las tomo en cuenta de las casillas que me quedan tomo el menor costo ¿sí? el menor costo es tres aquí lo tengo en verde ¿sí? y dice aquí y se resta de los demás de las casillas que están disponibles ¿verdad? estos que están con líneas estos ya ya si fueron de este mundo ya no los tomo en cuenta estoy nada más con estas cuatro casillas tomo menor costo y lo resto a todas las casillas aquí hay una excepción dice aquí tomo menor costo que quedó sin cubrir ¿verdad? habla de las líneas sin cubrir por una línea y lo restamos a los demás o sea todas las casillas se va a restar ese costo siempre el mayor menos o menor pero dice excepto donde hay intersección de líneas ¿dónde hay intersección de líneas? Rudy Brian, perdón Brian Roberto ¿dónde hay intersección de líneas aquí en esta tabla? ¿dónde está Brian? ¿Pedro Luis? ¿Lara? Paso 6 No, no solo perdón solo solo dígame aquí en la tabla donde hay intersección de líneas ¿en qué casilla? Es en la ¿cómo se llama? en C3 en donde está el 3 Así es ahí está la intersección de líneas se mira bien claro ¿verdad? Entonces ahí dice que ahí en vez de restar ahí en esa casilla debo sumar sí, esa es la excepción repito encontramos el menor costo de las casillas que no fueron cubiertas por una línea se lo voy a restar a estos me estoy adelantando un poquito porque lo tengo en la otra pero quiero que lo veamos restamos este costo en todas las casillas siempre el menor el mayor menos el menor excepto aquí aquí no lo voy a restar aquí lo voy a sumar y eso es lo que tengo aquí a continuación ¿bien? aquí lo tengo 3 menos 3 ese fue el menor costo de mis casillas que eran estas 4 el menor es 3 lo resto en todas las casillas y vean aquí en la intersección en vez de restarlo lo sumé ¿sí? vamos a hacer ahí aquí está aquí está corrió un poquito la línea en esta intersección en vez de restarlo lo sumé ¿verdad? es lo que dice el procedimiento ¿sí? ahora sí lo voy a regresar para aquí entonces lo hago ¿verdad? hago esas operaciones que son unas restas y lo hago limpio mi tablero y tengo esto miren ya resté aquí todos estos valores realizo las operaciones y aquí me queda este tablero que tengo aquí ¿preguntas hasta ahí? no hay ingeniero bueno simplificamos las restas ¿qué sigue? ahora trazo otra vez líneas ¿verdad? porque ya ya pasé ese paso adicional que tengo que encontrar el menor costo y sumar restar y sumarlo a la intersección y ya esto lo voy haciendo para ir completando procedimiento Milton Aurelio ¿me puede leer estas dos líneas por favor? ¿no está Milton? ¿no está Milton? sí adelante Milton trazamos nuevamente la menor cantidad de líneas que cubran la mayor cantidad de ceros gracias exacto aquí es como que es una segunda oportunidad después de lo que hicimos aquí ¿sí? después de esto ya teniendo mi tablero así voy a trazar otra vez la menor cantidad de líneas que cubran la mayor cantidad de ceros ya mi tablero cambió con el primero ¿verdad? y los ceros ya estaban distribuidos de una forma diferente entonces otra vez tengo que asignar y pues yo veo que la forma más rápida es esta ¿verdad? de cubrir más ceros aquí en la primera por ejemplo cubro dos en esta línea cubro dos ceros y en esta cubro dos en las tres líneas cubro dos aquí alguien me puede decir miren que ¿para qué no hacemos bolas? yo puedo trazar tres líneas horizontales y tiene razón ¿verdad? pero el método no estaríamos cumpliendo la cabalidad aunque a veces no se refleja en la respuesta pero a veces sí entonces para ir a lo seguro debemos aplicar la lógica de cubrir la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas analicemos alguien me dice miren voy a trazar una línea aquí trazo tres líneas horizontales y voy a tener tres líneas con un número de filas que son tres y ahí está yo diría que sí pero analicemos la primera línea la primera línea horizontal me abarca dos ceros la segunda horizontal me abarcaría solo uno ¿verdad? y la tercera horizontal dos pues ahí ya perdí porque con esa distribución cubrí cinco ceros ¿verdad? o sea la una bueno la misma cantidad de ceros pero con esta distribución en cada línea yo cubro dos ceros miren aquí dos aquí dos y aquí dos ¿sí? entonces el método como les digo es una generalidad hay que seguirlo después hay varias complicaciones que no las vamos a ver que hay que aprenderlo bien ¿verdad? entonces esa sería la distribución que cubre la mayor cantidad de ceros también alguien me puede decir miren puedo hacer las tres líneas verticales ¿verdad? y salgo la primera me cubriría dos la segunda miren la segunda solo me cubriría un ceros y hago esto y la tercera dos siempre me demuestra que como lo haga la mejor distribución para cubrir para cumplir con el procedimiento es esta porque en las tres líneas estoy cubriendo dos ceros ¿verdad? preguntas ¿verdad? sí pero ahí por ejemplo la línea que cubre la columna A ¿verdad? cubre dos ceros sí 0, 1 pero si esa línea si únicamente se cambiara esa línea por cubrir la fila de equipo 1 igual quedaría 0, 1, 0 y las otras líneas quedarían iguales ahí sí ahí estaría porque esa línea cubriría dos ceros las tres líneas cubrirían dos ceros ¿verdad? sí ahí estamos bien ahí está lo cierto donde no afectaría no afectaría porque en las tres líneas están cubriendo dos ceros de hecho eso les quiere decir que no a todos les puede quedar la misma distribución pero realmente el resultado que vamos a conseguir va a ser el mismo y al final vamos a ver que realmente no afecta mucho pero en este tipo de procedimiento que es el básico ya cuando si viéramos otro más avanzado de esto pues vamos a ver que va a haber problema entonces ahí estoy cumpliendo porque las tres líneas marco dos ceros tiene razón en cambio aquí no si yo tiro unas tres verticales aquí me quería solo con uno entonces algo puede pasar entonces está bien la distribución que usted dice es correcta también porque en las tres cubriríamos dos ceros eso no es que solo una forma exista cosas de que tenemos que comparar una con otra usted ahorita comparó cabal es lo que hay que hacer analizar comparó ¿qué pasa si lo hago aquí? pues igual tengo en las tres líneas dos ceros y ahí está muy bien no ha cambiado nada ¿si? ¿alguien más? bueno entonces miren ahora tenemos tres líneas y que coincide con el número de filas entonces ahí ya terminamos ahí paramos las iteraciones porque lo dice el procedimiento ¿cuándo paro de iterar? cuando tenga tres líneas mejor dicho cuando el número de líneas traza sea igual al número de filas no de columnas ¿verdad? no vamos a confundir con esa parte entonces tengo tres filas y tengo tres líneas ahí ya terminé prácticamente ¿no? ¿si? Luis Giovanni Zaj me lee por favor paso nueve vemos que el número de líneas trazadas es tres el cual es igual al número de filas por lo que aquí terminan las iteraciones y procedemos a asignar gracias Luis aquí ya terminamos ¿verdad? ya terminamos por el procedimiento lo dice tres líneas trazadas tres filas entonces ya voy a asignar ¿cómo asignamos? por favor Eddie Joel ¿si cómo está por ahí? la primera el primer párrafo por favor dice empezamos asignando aquellos equipos que pueden realizar únicamente una tarea de manera óptima es decir en las cajetillas con valor cero entonces hasta ahí ¿verdad? sí gracias bueno aquí viene una situación ¿verdad? ya terminamos nuestra tabla y vamos a empezar a asignar ¿dónde vamos a asignar? donde hay cero ¿verdad? es decir aquí en esta tabla miren tienen ¿qué? dos, tres cinco ceros ahí tengo que asignar ¿sí? ahí tengo que asignar pero tampoco lo puedo hacer como cero aquí está el procedimiento veamos el equipo A si los ceros significan tareas asignar ¿cuántas tareas podría realizar el equipo 1? pregunto ¿cuántas tareas podría realizar? Marco Antonio ¿una tarea en general? no Erick Estuardo ¿cuántas tareas? repito la pregunta el equipo 1 ¿cuántas tareas podría realizar si los ceros significan tareas? dos tareas en general dos tareas ¿verdad? aquí hay no le pongan atención que tengo aquí en ceros porque eso lo vamos a explicar después el equipo 1 está aquí hay dos ceros en esa línea quiere decir que puede hacer dos actividades Erick Estuardo el equipo 2 ¿cuántas tareas puede hacer? tantizo creo que no están todavía Erick Rubén tampoco Pablo José sí ingeniero el equipo 2 ¿cuántas tareas puede realizar? solo una solamente una aquí está miren y el equipo 3 José Antonio Tuvac ¿cuántas tareas puede realizar? está Juan Antonio ¿alguien más alguien más que me indique cuántas tareas puede realizar? dos ingeniero dos ingeniero ahí estamos ahí están las tareas que pueden hacer no le pongan ahorita Coco a los colores vamos a ver por qué pero ambos están ahí el equipo 1 y el equipo 3 pueden hacer dos tareas ¿sí? y el equipo 2 solo puede hacer una entonces aquí dice veamos lo que dice aquí empezamos asignando aquellos equipos que pueden realizar únicamente una tarea de manera óptima eso significa que tengo que empezar a asignar por el equipo que solo tenga una tarea y ese es el equipo 2 ¿sí? ahí tengo que empezar no puedo empezar a asignar donde yo quiera tengo que empezar ahí porque él solo está haciendo una tarea óptima que es esta y el equipo 1 y 3 que pueden hacer dos ellos voy a ir después empiezo por el equipo que puede hacer una tarea de manera óptima repito este es el equipo 2 entonces voy a asignar aquí miren por eso tengo en verde aquí este 0 porque ahí voy a asignar ¿sí? entonces digo el equipo 2 aquí está el equipo 2 dará mantenimiento a la máquina C ¿sí? este ya está asignado para él y él solo esa puede hacer ¿sí? ahora analicemos vamos con el equipo 1 el equipo 1 dará mantenimiento a la máquina A ¿quién me dice por qué a la A? Walter Roberto ¿por qué la A? si yo puedo escoger la C y la A ¿por qué escogí la A? no no Walter Cristian José ¿por qué asigné aquí el 0 en verde a la máquina A? tal vez porque es la que queda disponible ingeniero porque como el equipo 2 solo puede realizar la C entonces digamos el 1 como le queda la A y la C pero la C ya está ocupada por el 2 entonces tal vez solo le quedaría la A así es así es exactamente déjenme ver creo que le voy a estar por acá un momento a ver ahí estamos exactamente así es recuerden que ahí está la importancia del orden de asignación primero asigno el equipo que solo puede hacer una tarea y ese es el equipo 2 ahí empiezo a asignar y ya asigné ¿verdad? ¿sí? asigno este 0 lo puse en verde luego voy con el equipo 1 digo con el equipo 1 le puedo asignar A o C C ya no porque ya lo tiene el equipo 2 ese ya no se puede entonces le asigno A ¿sí? esa es la respuesta vamos con el equipo 3 el equipo 3 dará mantenimiento a la máquina B analicemos el equipo 3 el equipo 3 puede hacer dos actividades la A o la B ¿sí? la A ya no puede porque ya se le asigné al equipo A ¿verdad? ¿sí? entonces le queda la B y así es como como asignar creo que el INSTAT está tratando todavía ¿preguntas jóvenes de cómo asignar? ¿está claro? Ingeniero una pregunta si los en los 3 equipos digamos de que aparezcan que se pueden asignar 2 o sea en cada fila no se puede son las 6 ceros dos en equipo 1 dos en equipo 2 y dos en equipo 3 los ceros ahí sería de ¿qué sería ahí? porque tendríamos que elegir el sí no vamos a ver eso no va a ser el caso para nosotros porque el el método solo habla de esto hay métodos ya para eso que ese caso pero eso no lo vamos a ver entonces no se preocupe porque no le puede aparecer algo así porque entonces el método no dice qué hacer no dice si al azar puedo escoger y eso no todavía no lo hemos visto entonces eso no se preocupe ahorita va a ser esta forma la que vamos a ver siempre porque ese ya es otro método ¿sí? eso no lo vamos a ver ok eso se mira ya en otro si llevara Ingencia de Operaciones 2 pues creo que ahí lo miraría pero no lo llevo entonces no va a ser el caso siempre vamos a tener alguien para escoger primero y después nos vamos a ir seleccionando ¿verdad? ok ¿alguien más? entonces ahí está nuestra asignación ¿verdad? recuerden vamos grabense estos ceros está aquí en el equipo A en el C está aquí y en B ¿por qué vamos a grabar esto? esto es una asignación no hemos visto costos todavía ¿verdad? esa es la asignación ¿qué vamos a asignar? ahora veamos aquí ahora sí calculemos el costo porque lo que tenemos que calcular es el costo total primero asignamos y ahí calculamos el costo de tener esos mecánicos haciendo estos equipos de mantenimiento haciendo diversos mantenimientos de diversas máquinas ¿cómo lo voy a describir para que el costo sea menor? de esta forma ¿verdad? ya asignamos aquí las ubicaciones equipo A equipo B equipo C y ahí donde están esos ceros ¿sí? ahí donde están esos ceros ahí voy a colocar el costo 10 3 y 4 eso es igual a 17 puede ser 17 mil dólares que sale lo que sea ¿de dónde salió este 10 3 y 4? pues de nuestro tablero inicial ¿verdad? voy a dejar aquí si lo tengo por acá el tablero el primer tablero que hemos iniciado de problemas pues esos son los aquí también nuestro tablero inicial tenemos aquí 10 esos son los costos ¿se recuerdan? 3 donde asigné y 4 repito esos son los costos iniciales el tablero inicial que nos da costos después asignamos y miramos el costo que le corresponde así aquí era 10 3 y 4 entonces ya ya vi dónde asigné y ese es el costo total de mantenimiento ¿verdad? 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 ¿sí? aquí está la asignación ese es el costo 10, 3 y 4 y el costo total sería 17 preguntas ¿cómo calcular el costo? está sencillo realmente no está muy complicado ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? ok yo sé que esto le da risa después de hacer integrales y todo esto pues le da risa esta cosa pero se puede complicar también en la vida real ahí hay que estar listos ¿verdad? bueno vamos con el otro caso ya vieron este caso es de minimización ¿verdad? es el costo total lo tengo que hacer mínimo ¿verdad? ya vimos eso es para minimizar vamos a ver un caso de maximización que también se utiliza esto para eso ¿verdad? y dice aquí vamos a ver Cristian José ¿está por ahí? si me lean la diapositiva asignación caso de maximización al igual que en el caso anterior la matriz debe ser cuadrada en caso de no serlo debe establecerse una fila y o columna relleno para cuadrar la matriz ajá aquí hay algo interesante ya hay variantes ¿verdad? de lo que estamos viendo entonces recuérdense que la matriz tiene que ser cuadrada siempre ¿verdad? si no es pues le vamos a meter la cuadradora como hacen ustedes en los exámenes porque es una variante de este método entonces vamos con el caso de maximización ¿sí? por favor Yandy Lima por favor ¿dónde está Yandy? Priscila ve que por ahí entró ¿me puede leer? ¿Priscila dijo o no? sí ah ok existen tres equipos los cuales pueden sembrar y cosechar café la finca cuenta con cuatro terrenos de condiciones particulares cada equipo cuenta con recursos para realizar el trabajo para un terreno excepto el equipo dos que puede hacerlo para dos efectúe la asignación apropiado que maximice la cantidad de sacos de café cosechados gracias Priscila aquí es diferente la cosa aquí hay que maximizar la cantidad de sacos cosechados si recuerdan pueden usarlo para las dos este es lo bueno de este procedimiento que se utiliza para los dos casos para minimizar o para maximizar entonces de aquí la importancia de las aplicaciones de estos son en todos lados por favor ustedes bien pueden hacer un programa para un beneficio café para para caña de azúcar para lo que ustedes quieran y siempre está presente la programación lineal y pues ustedes son expertos en esta parte pero hay que entender el problema vamos a resolver el ejemplo los valores en las casillas representan los sacos cosechados para cada equipo en un terreno en particular aquí está esta es la información que tenemos leemos el problema el enunciado y pues sacamos nuestra recuerden que esto hay que traducirlo a un tablero esta es la información que tenemos esa nos la van a dar también en este caso pues el ingeniero grono me imagino ya está medido todo esto tiene su capacidad de realizarlo por los equipos 1, 2 y 3 las cuadrillas y tenemos esta información si balanceamos la matriz con el equipo 2 recuerden que esta matriz es de es de 3 por 4 tiene 3 filas y 4 columnas esa no es una matriz cuadrada tiene que ser de 4 por 4 de 3 por 3 o de 5 por 5 entonces tengo que cuadrarla o balancearla porque me falta una fila aquí dice balanceamos la matriz con el equipo 2 ya que este tiene recursos para realizar el trabajo en dos terrenos si eso lo leímos aquí cada equipo cuenta con recursos para realizar el trabajo para un terreno si excepto el equipo 2 que puede hacerlo para dos es decir estas personas son tan expertas o hacen algo o tienen alguna máquina especial no sé cualquier cosa realmente eso ya es pura producción no nos va a interesar mucho tiene la capacidad de hacerlo para dos terrenos entonces ahí es donde balanceamos la matriz entonces hay que saber interpretar la información y trasladarla al tablero vean el equipo 2 dice que el equipo 1 y el equipo 3 solo pueden hacer un terreno el equipo 2 puede hacer 2 entonces ¿qué hago? pues copio la información del equipo 2 yo le puse 2.1 para que no se pierda y es la misma información ¿verdad? 10, 13, sacos 15, 6, 7 ¿sí? pues copio la la información del equipo 2 y lo traslado a otro terreno que es el mismo con los mismos datos preguntas de esta parte ¿se entiende cómo balancear el tablero? entonces nunca vamos a cambiar los valores ¿verdad ingeniero? no, no se pueden cambiar porque dependiendo el problema aquí me indica que eso tengo que hacer por eso es importante analizar todos los problemas todos son diferentes hay que ver qué nos están diciendo y con eso tenemos ya pues el criterio de saber qué hacer puede ser que otro ejemplo le diga otras cosas pero este está diciendo que el mismo equipo puede hacer 2 terrenos y no le dan más datos pues las mismas cantidades en sacos son las que tenemos que poner aquí inicialmente teníamos que nuestro tablero aquí nos dice que el equipo lo puede hacer para 2 terrenos no nos dan más información si nos dieran una información adicional para el segundo terreno pues lo hago pero como no me la están dando entonces yo asumo que es la misma entonces copio la información 10, 13, 15 y 7 sacos para el terreno 2 entonces depende del problema ¿verdad? no sé ¿alguien más? se copia la información en este caso la copio pero puede ser que el problema me dé información para que no sea por ejemplo el segundo terreno la información es esta ahí ya es otra cosa entonces ya hubiera puesto estos valores aquí pero ahí no me dicen nada entonces se asume que son los mismos ¿sí? ¿estamos? ok aquí estamos entonces ya balanceamos nuestros tableros mire ya tengo 4 filas y 4 columnas ahí ya le puedo entrar al método de lo contrario no hubiera puesto así es importante analizar la información ok dice aquí como queremos maximizar el número total de sacos aquí queremos al revés ¿verdad? aquí quiero maximizar mi producción aquí es diferente aquí es de apuntar en su archivolario de los procedimientos para cada caso maximización y minimización aquí como quiero maximizar agarro el valor el valor mayor el valor mayor de la tabla es 7, 15 igual hay 2, 15 ¿verdad? puede haber agarrado cualquiera no hay problema esos son mis cosechas de sacos ¿verdad? agarro el mayor que es 15 ¿sí? este valor 15 se lo voy a restar a todas las casillas a todas las casillas siempre el mayor menos el menor no lo podemos hacer al revés porque entonces nos queda un negativo y ahí ya va a tomar la cosa ¿verdad? ese valor de toda la tabla lo resto hago mis restas y me queda este tablero ¿sí? hago este tablero que sigue ya ya escogimos el valor mayor ¿sí? ya terminamos aquí hacemos las restas y tenemos este tablero ¿sí? ahora vamos a tomar el menor valor por filas ¿sí? de este tablero que nos quedó este es el último tablero que tenemos ¿verdad? ahora tomo mi menor valor por filas ¿sí? por filas el menor de la 1 pues es 2 aquí lo tengo en rojo este 0 0 y 2 ¿sí? y los voy a anotar aquí aquí están anotados ¿sí? ¿y qué hago? pues resto este menor valor en todas las casillas pero de la fila ¿verdad? es decir correspondiente a su fila aquí en esta fila menor costo es 2 este 2 se lo voy a restar a toda la fila ¿sí? mayor menos menor igual aquí igual aquí ¿sí? correspondiente a su fila ¿sí? aquí era 0 ¿se recuerdan? ¿no? entonces lo hago pues 5 menos 0 5 y aunque es lo mismo pues es bueno hacerlo para que no no confundirse hago esos valores por fila ¿sí? lo resto hago mis restas y tengo otro tablero ¿sí? este que está acá miren ya van apareciendo más ceros ¿verdad? ese es el objetivo de esto ir apareciendo ceros para poder asignar ahí sigamos ahora lo voy a hacer pero por columnas lo mismo el menor costo por columna aquí tengo en esta columna de 0 en esta 2 en esta 0 y esta 1 lo voy a anotar acá y otra vez voy a restar ese valor encontrado en su respectiva columna ¿verdad? si restamos este valor el menor de la columna a los demás valores de la casilla en la columna respectiva hago esto si es 0 pues 0 ¿verdad? ahí no puedo hacer nada hago mis restas siempre mayor menos menor en todas las columnas ¿sí? voy a hacer mis operaciones y me queda este otro tablero que está acá al hacer estas restas me queda mi tablero con esos ceros ¿sí? bueno ahí prácticamente ya terminé ¿verdad? ahí empiezo a asignar líneas a ver cómo me va ¿sí? tengo estos estas el tablero que está acá creo que está tratando en el clave a ver así pues ok ok tengo este tablero entonces dice simplificamos y trazamos el menor número de líneas que cubran todos los ceros de la tabla ¿sí? exactamente lo mismo ¿verdad? entonces digo yo yo elegí esta esta distribución de líneas tengo esta acá que me toma 2 esta me toma 2 ceros esta 2 y esta 1 repito aquí la distribución alguien más la puede tener de forma diferente pero tiene que analizarlo ¿verdad? cuál es la la vez hay que hacerlo unas 2 o 3 veces y decir bueno en esta cubro más ceros que en esta otra y esa es la que hay que seleccionar aunque al final vamos a ver que no hay mucha importancia pero esto sí se complica en otros métodos ¿verdad? aquí está pues matrices balanceadas de 4 por 4 hay casos en que no están balanceadas y no se pueden balancear se aplica a otro método y ahí sí ya tiene importancia lo de los ceros pero eso es importante ahorita aprenderlo bien ¿verdad? como es la base ¿verdad? del concepto entonces pues yo tracé aquí repito ustedes pueden hacer el ejercicio y pueden ver de qué otra forma lo pueden hacer y como el número trazado de líneas es 4 sí tengo 1 2 3 4 eso me concuerda con el número de filas ¿sí? entonces aquí se detienen las iteraciones ahí ya terminé ¿sí? pero vean todo lo que hice ¿verdad? a principio viene procedimiento de algo largo primero maximizo después minimizo hago mis restas por filas por columnas y empiezo a trazar ¿sí? entonces aquí tenemos ya la finalización del método tengo 4 líneas con 4 filas preguntas ¿verdad? ¿estamos bien? ingeniero disculpe entonces para colocar una mejor línea en lugar de colocar en el equipo 3 la podemos colocar en el equipo A que vaya hacia abajo ¿por qué se abarcaría dos ceros? no solo uno esta línea que está aquí dice usted esta de esta esta sí sí podría ser habría que probar por ejemplo si yo paso esta para acá ya esta línea no me sirve ¿verdad? esta línea no me sirve entonces esta línea tendría que trazarla vertical y de todos modos me queda un cero ¿sí? esta línea que está con un cero si yo la tiro por acá es cierto me va a agarrar dos ceros pero esta línea no la puedo trazar aquí ¿sí? entonces la tendría que trazar aquí y de todos modos ahí me va a quedar un cero se da cuenta ya movemos si tenemos el mismo resultado porque siempre hay una línea con un cero a menos que encuentre la forma con líneas verticales y horizontales donde pueda ser la mejor forma yo aquí ya no veo posibilidad ¿verdad? veamos si trazamos cuatro horizontales una me agarra dos esta segunda me agarra dos esta me agarra dos y esta siempre me agarra uno ¿sí? veamos si yo trazo cuatro líneas verticales que es la otra opción esta me agarraría dos ¿está bien? esta me agarra dos dos y esta y esta siempre me queda como uno ya hicimos tres combinaciones y vemos que siempre se queda una línea con un cero entonces de eso se trata hay que buscar y ver si podemos saber más pero por lo general va a ser fácil verlo así ejercicios incluso visuales donde podamos tener más ceros pero yo no veo ahí otra posibilidad no sé si estamos ahí sí ingeniero gracias ok bueno entonces aquí terminamos ¿verdad? ya terminamos cuatro líneas cuatro filas y ya terminamos empezamos a asignar ok vamos a empezar a asignar a los equipos que pueden hacer una única tarea se recuerdan que estamos en eso ¿verdad? el orden es primero los equipos que solo pueden hacer uno ¿quiénes pueden hacer una? el equipo uno puede hacer dos el equipo dos puede hacer dos el equipo dos punto uno puede hacer dos y el equipo tres puede hacer uno entonces ¿por dónde empezamos a asignar? ¿quién me dice? es que pueden hacer solo una tarea ¿no? así es por el equipo tres porque ese solo tiene una tarea recuerden que los ceros en la tabla significa tareas a realizar entonces tengo que empezar a asignar por aquí ¿sí? no hay para dónde entonces bueno disculpe la interrupción dígame solo por comentarle que me acabo de conectar porque tuve problemas personales eléctricos en mi casa ¿quién habla? perdón Fernando Ruiz Fernando Ruiz aquí le quité el medio cero ella ya tiene medio cero nada más no tenga pena gracias ingeniero ok entonces esto les iba a preguntar jóvenes hay muy pocos sabemos hay problemas con electricidad por allá ¿no saben? sí ingeniero es que hay un poco de brisas sí a veces hemos visto hay un par de anuncios que en el área en el área pues está hay trabajos eléctricos ahorita no vi pero sí está lloviendo mucho en algunos lados ingeniero buenos días buenos días adelante acá por ejemplo en el área donde estoy viviendo que es en Chimantenango está lloviendo un poco recio entonces tal vez por eso se corta la señal por ratos ok perfecto ahí estamos lo bueno es que estamos grabando la clase entonces si la necesitan por favor me la me escriben y se las vio que no te gusta ok entonces vamos a seguir equipo 3 vamos a empezar a asignar por el equipo 3 le trabajará el terreno A ¿por qué? porque solo esa opción tiene ¿verdad? aquí no puedo más que ahí asigno aquí vamos ahora con el equipo 1 ¿sí? el equipo 1 trabajará el terreno D analicémoslo ¿por qué el terreno D? porque tiene el A y el D el A ya lo asignamos al equipo 3 entonces no se lo puedo asignar ¿verdad? le asigno el D ¿sí? el equipo 2 trabajará los terrenos B y C ¿sí? vamos a ver por qué veamos aquí está ya está asignado este y este vean el equipo 2 ¿cómo se dio que asignarle este? pues probemos ¿verdad? le asigno este ¿sí? y como él va a ser los terrenos B y C solo me queda esta opción pude haber asignado al revés pude haber asignado al equipo 2 este 0 está aquí verde que sería el C y este el B no importa porque el mismo equipo va a ser esos dos terrenos entonces no importa la asignación prácticamente lo estoy rellenando porque ya no me queda de otra pero estos 0 por ejemplo podrían haber sido en otro lado ¿sí? aquí puede haber sido este 0 verde y este 0 verde no importa porque es el mismo equipo con los mismos costos ahí se recuerda ¿sí? con los mismos costos porque esa información la copiamos esta fila 2 y la 3 tiene los mismos costos porque se copió la fila entonces Ingeniero Ingeniero y si en dado caso hubieran sido diferentes group o sea diferentes equipos y hubieran tenido diferentes costos pero hubiera quedado igual 0 así como en esa ocasión entonces ya nos regimos por lo que vimos la vez pasada ¿verdad? entonces ya miro yo dónde puedo yo asignar primero porque ya está asignado por ejemplo aquí ya habría asignado alguien más entonces no no lo voy a poder asignar regularmente cuando tenemos un mismo equipo va a pasar esto ¿verdad? porque no hay forma de medir los costos diferentes siempre los costos van a ser iguales porque es la misma fuerza laboral la misma habilidad se supone que ya está medida la habilidad que tienen la cantidad de metros cuadrados que pueden hacer o lo que quieran entonces por lo general esto no va a variar los datos sino que van a ser siempre los mismos ¿verdad? esto no lo vamos a encontrar al menos en este curso no lo vamos a encontrar ¿verdad? entonces está fácil porque entonces yo puedo asignar al revés que los costos van a ser los mismos entonces no me va a afectar ¿verdad? ¿sí? repito aquí no va a haber el caso cuando tengamos aquí datos diferentes porque estamos hablando de un mismo equipo ¿verdad? si no sería otro equipo diferente ¿estamos ahí? ok bueno entonces ya tengo aquí mi orden de asignación ¿verdad? el equipo 2 trabajará los tenemos B y C ¿sí? repito aquí no hay problema porque este de aquí este valor es igual a este y este valor es igual a este entonces no importa donde asigne el costo no me va a cambiar entonces ya viendo mi distribución aquí vean donde tengo colocado los ceros en verde ¿sí? entonces me voy a mi tabla inicial donde estaban los costos y es esto lo que tengo acá 12 esos son sacos a cosechar ¿verdad? 12 13 15 y 13 entonces los sacos cosechados van a ser 12 más 13 más 15 más 13 sumo estos sacos y mi producción máxima con esos equipos y esa distribución va a ser de 53 quiere decir que si yo asigno al azar a lo loco y me pongo a poner ahí donde sea mi producción no va a ser 53 va a ser 48 va a ser 39 hasta 52 puede ser pero ninguna ninguna combinación posible me va a dar más que esto entonces esta es la forma eso es lo que hace el método maximizar en este caso mi producción al hacer los pasos que siguen pues me garantiza a mi que mi producción va a ser máxima alguna pregunta ¿estamos bien? todo claro ingeniero todo claro ingeniero ok entonces ya vimos el caso de minimización y el caso de maximización con el mismo método el método húngaro este es súper súper utilizado entonces ahí tienen los dos métodos y aquí tienen su examen corto número 5 aquí está el ejemplo vamos a ver dice se desean asignar cuatro operarios a cuatro máquinas distintas las cuales realizan trabajos específicos dentro de un proceso de producción los valores de la escasidad dentro de los costos de operación siempre va a ser así realice la asignación respectiva y también el costo mínimo total ese es su examen corto 5 entonces ahí lo tienen entonces ya finalizamos la clase no sé si alguien desea agregar algo sobre la clase ingeniero me podría mandar el video de la clase hagamos un favor mándenme un correíto sí porque con tanto que hacer se me va seguro se me va a olvidar entonces mándenme un correíto y ya con uno en la sección que me lo pida yo lo subo a la plataforma al material de mensaje y ya lo tienen todos disponibles por favor por favor me ponen me ponen por favor siempre me identifiquen pues el nombre aparece en el correo curso sección y día por favor porque tengo sábado y domingo y tengo casi 170 alumnos me ponen mándenme la grabación del sábado no sé quién me habla también hay que ir a agarrar mi lista y revisar y eso ya es un trabajo que pues andando en el campo cuesta un poquito entonces por favor siempre que me escriba identifíquese bien ¿verdad? nombre sección y día porque este curso también lo doy domingo sección curso y día para identificar ese momento ya yo agarro y pues abro la presentación y la ingreso a la sección correspondiente entonces me escriben por favor yo se la mando con mucho gusto ok bueno entonces ¿qué les quería platicar? sí vamos a repito entonces importante pues si lo quieren anotar hasta aquí entra el segundo parcial hasta asignación ¿sí? es decir en el material de aprendizaje ustedes tienen ahí contenido segundo parcial ahí no hay pierde lo que está ahí entra en el parcial y ese es el último tema esto hasta aquí se va a evaluar ustedes tienen el examen hasta el 25 conmigo entonces no sé si ya les dieron el calendario de exámenes aún no ingeniero aún no ingeniero es el sí es el primer curso que tienen entonces les informo que ya el próximo sábado empiezan los segundos parciales a ustedes les toca los cursos de la mañana van a ser evaluados el segundo sábado es decir los cursos que ustedes tienen por la tarde ya tienen el examen el próximo sábado así fue la como cambian a veces de la mecánica entonces conmigo les tocaría el 25 para que la noten y pues como no vamos a hablar todavía de eso porque tenemos todavía clase la otra semana pero la clase de la otra semana repito ya no entra en el examen solo hasta aquí hasta aquí asignación es decir segundo parcial esquina noroeste google costo mínimo y asignación esos cuatro temas van a entrar que son los que están en su folder material de aprendizaje que dice contenido segundo parcial ahí no hay pierde pues el examen como ustedes saben va a estar sencillo si estudian preparen su prestación pregunten y no debería haber problema cuesta 20 puntos del examen recuérdense y pues ahí vamos avanzando con las tareas entonces la próxima el próximo sábado tenemos clase ya empezamos con el contenido del examen final solo para que lo marquen bien que hasta aquí es el segundo parcial y pues vamos a hablar de eso la próxima semana hablamos del examen ustedes ya saben cuáles son las reglas pero igual vamos a repetir va a estar de viernes a domingo pues tienen un par de intentos y tienen dos horas para resolverlo ustedes ya conocen la mecánica que cuando yo subo un temario con los problemas de resolver lo resuelven y verifican y hacen todo lo que tengan que hacer y ya cuando estén listos y preparados pues ya abren su examen en línea ya solo es para responder la mecánica va a ser la misma creo que ha funcionado no andan corriendo con tiempo porque no sería lo mismo que solo dos horas estén en el temario y las dos horas también en la prueba en línea eso sería más complicado entonces tienen que dar su tiempo para hacer tienen tres días para resolver su temario resuelven sus problemas y ya después abren su examen en línea ya cuando lo tengan resuelto eso creo que es una ventaja para que puedan copiarse todos pero me interesa no tanto que copien sino que aprendan ese es realmente el objetivo si se consigue es fantástico entonces repasen estudien por favor y vamos a ir avanzando ahí pues el semestre ya está avanzando jóvenes ya estamos prácticamente en el segundo parcial entonces ya de aquí lo que queda es muy poco cuando nos sentamos pues ya estamos en exámenes finales por acá tenemos 26 entonces el tiempo es muy cortito el semestre pues se va a ir yendo y vamos a ir avanzando entonces los dejo ya para que puedan incluso ahorita aprovechar para hacer su examen corto la verdad esto se hace bien rápido este tema es de es de minimización es el más corto todavía recuerden que el de maximización lleva más pasos ¿verdad? entonces lo que quede es repasen su presentación entiendan qué hicimos hagan su formulario para no andar buscando información así regada y pues la verdad que eso es lo que abarca el segundo examen parcial no sé si tienen alguna pregunta alguna duda no ingeniero ok ya estamos listas si al final ya entraron pues como 26 al final pero si hubieron problemas entonces por favor alguien que me escriba una persona que me escriba en correo y yo les mando la presentación la grabación a la plataforma y ahí pueden ya visualizarla otra cosa el examen corto esta asignación la otra semana no sé si vieron el anuncio Blackboard va a estar funcionando va a estar haciendo mantenimiento y va a estar inestable los días 14 y 15 de la próxima semana que es martes y miércoles ¿sí? entonces para que no haya problema yo normalmente lo subo el miércoles de la madrugada ¿verdad? que estén revisando pues esos dos días como va a estar inestable la cosa no sabemos cómo nos va a ir después de que ya fallaba la plataforma entonces por favor empiezan a buscarlo el jueves a las 0 horas es decir a la medianoche el miércoles que ya es 16 va a estar su examen corto este examen 16, 17 y 18 va a estar 3 días ¿verdad? 16, 17, 18 les di un día más porque obviamente no lo voy a poner el miércoles porque el miércoles está en mantenimiento y puede haber algún problema entonces vamos a hacerlo siempre 3 días que haría 16, 17, 18 que es jueves, viernes y sábado es decir para que 14 y 15 demos tiempo que Blackboard tengan lo que tengan que hacer los técnicos y no estemos tratando de entrar y nos vayan sin ir y no puedo entrar entonces mejor lo pasamos para jueves y damos un día más que sábado sería jueves, viernes y sábado o medianoche tienen para entregarlo para que no haya ningún problema tanto con el tiempo como que traten de estar ingresando y no pueden entonces repito el 14 y 15 ni siquiera vamos a ver la plataforma porque va a estar en mantenimiento y a partir del jueves y si ya tienen su examen corto este que está en pantalla que es este método entonces ya para que tengan siempre sus 3 días entonces ahí estaríamos si no tenemos nada más pues los dejo jóvenes para que descansen y puedan aprovechar hacer su ya su examen corto la verdad está bien sencillo y pueden comparar y nos vemos el próximo sábado siempre a la misma hora gracias ingeniero nos vemos buenos días se cuidan feliz fin de semana ingeniero igualmente igualmente